Te lo dije muy bonito. Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido Creo razón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué oración? Mi corazón ¿Qué? ¿Qué? Alabine, alaban, alabimomban Alabine, alaban, alabimomban Obladi, oblada, obladi, taza Alabine, alaban, alabimomban Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Radio Reloj Radio Reloj